Desde niño decidí lo que quería para mí Con el sueño de lograr el éxito alcanzar Pero todo cambia sin avisar Perdí mi rumbo, no pude más Volé muy alto sin avisar Caí de tajo para despertar ¡Basta ya! No me quiero volver a equivocar Quiero continuar y volverlo a intentar Quise correr, quise volar Antes de aprender a caminar Quise gritar, quise cantar Y no pude ni siquiera hablar Y no... Hoy voy cayendo de golpe a la realidad Y no... Con tonto ingenuo me dejé ilusionar Creé un mundo que creía dominar Solo me elevé Más y más Para afrontar De golpe a la realidad Tratando de encajar En un mundo tan brutal Donde tienes que luchar Para poder avanzar Mi mente ahora está Ahogándose en el mar Pero debo de tratar De emergir una vez más Quise correr, quise volar Antes de aprender a caminar Quise gritar, quise cantar Y no pude ni siquiera hablar Y no... Hoy voy cayendo de golpe a la realidad Y no... Con tonto ingenuo me dejé ilusionar Y no... Hoy voy cayendo de golpe a la realidad Con tonto ingenuo me dejé ilusionar Creé un mundo que creía gobernar Solo me elevé Más y más Para afrontar De golpe a la realidad